Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Y bueno, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de 6 series, soy de Souls Estamos jugando el modo combate de oro, el último modo de juego que nos queda el juego por explorar Y bueno, la verdad es que lo llevamos muy avanzado Yo... más o menos he calculado que lo terminamos en este episodio Bueno, echar un vistazo a como yo llamamos la rueda del zodíaco Lo tenemos todo en azul Pero antes de seguir avanzando con un nuevo caballero de oro Quiero terminarlo pendiente con Sura, ¿vale? Ya lo tenemos equipado con sus gritos de guerra y demás Así que vamos a finalizar el combate contra Siju Este evento lo voy a pasar porque ya lo vimos en el episodio anterior A ver si conseguimos el rango ese Y no se lo podemos volver por Siju Y podemos echar el combate contra su otro Capricorn, su otro yo Perfecto, Halibur corta de muerte Qué bien con Bia Sura, la verdad, es muy, muy rápido, muy bueno, ¿eh? Venga, estaba... estaba claro que las carne de cañón Perfecto, hemos conseguido la Siju Parece ser que mi hoja ha tenido ventaja, dice Bueno, pues ya tenemos los tres en azul Las tres antorchas, así que ronda esta contra nuestro doble Es importante no perder porque en el episodio anterior perdimos el combate contra nuestro doble Y ya visteis lo que pasó Nos inicia, nos quita las antorchas azules Pero vamos, ahora no le vamos a dar... No le vamos a dar tregua Para que no vuelva a pasar eso Toma, y le propina eso No, nos vemos, aquí, no No, 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 no No, 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 no Venga, te tengo que rematar con un diván Ahí está ¡Listos! ¡Yo lo voy a despegar! ¡Listos, ¡caribert! ¡Listos! ¡Listos, ¡caribert! ¡Listos, ¡híste! ¡Listos, ¡híste! ¡Listos, ¡híste! Has obtenido el grito de guerra Veo que tu brazo derecho tiene un gran poder La espada sagrada Bueno Pues ya tenemos todo esto en azul Nuevo caballero Vamos a coger Aquí está, saca de virgo Iluminamos la antorcha Equipamos gritos de guerra A ver, vamos a ponerle Saca, ese no me gusta Ataques especiales más de 10% A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, gastamos menos con... Ah, sí, con esos dos Venga, batalla 1 de virgo ¡Saca! ¡Saca! ¡Aなたのゴールドクロス! ¡A la chun! 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 Bueno, se enfrenta a saca de virgo contra su heredero, Sun de Virgo Grandísimo personaje, Sun de Virgo Un de mis favoritos, ya lo he comentado una vez Aunque jugablemente en este juego no me convierte mucho ¡Yte voy a dejar a ver! Voy a bajar, me ha caja ahí, macho cuidado, que no la había ¿será posible? en eso me está poniendo el borrico este me equivoco a botón ahí, me cago en la leche ahí está muy chulo ¿eh? en especial el Big Bang de Shaka de Virgo venga, afuera hombre he perdido tanto tiempo que yo creo que no me ha dado la S ni lo cual ya digo, es que Shaka es un personaje que me gusta mucho la serie, pero a quien a quien se han puesto no me termina de comentar bueno, ya le tenemos desbloqueado venga empecemos el combate a ver contra quien es anda, mira, contra el fénix con la armadura divina que chulo está el fénix con la armadura divina bueno se repite el combate que hubo un acentuario entre Shaka y... y que bueno buen combo cuidado que me coge no 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 vamos a repetir el combate porque se nos ha dado fatal es que ya digo Shaka es un personaje con todo lo que me gusta la serie increíble y manejo un dato extraño no venga vamos a cargar que sin energía no somos nadie eso es no 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 es increíble otra otra vez me ha hecho exactamente lo mismo es tan rápido haciendo el principal que no me ha dado tiempo ni a reaccionar macho compadre a trozo de vías me ha quitado el condenado toma con esto nada no vamos a conseguir nada o si 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 lo hemos conseguido rambo eso no me lo creo ni yo por el tiempo más que nada bueno ha sostenido el grito de guerra cuando un hombre ha visto la cara de una mujer caballero esta esta solo puede matarlo o casarse con él que bueno bueno virgo batalla 3 a ver quien tenemos aquí y 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 venga vamos a ver qué tal hay hora delido No te ha cojo muy borrico Ayora, venga, cambiamos Muy buena esa Ahí no la hemos cazado bien ¿Qué pasa? Muy buena Muy buena como la hemos hecho Si os fijáis ven Casi siempre los combates que me cuesta Son los primeros Pero es porque como vengo de un caballero a otro Pues hasta que me hago un poco del control Como vengo de un caballero a otro Como ha sostenido el grito de guerra Precisamente el problema es pensar de formas distintas Vale Bueno Venga vamos a repetir esta A ver si no se nos pone muy tonto Vamos a pasar esto rápidamente Venga Vale Perfecto Ya le pillo tranquillo Muy buena esa Cuidado con Zoom y sus cadenas Ya se me está poniendo barrico Ay se ha escapado el condero No se yo si lo voy a conseguir Esta va a poco Por tiempo bien Pero por vida Vamos a quitar casi media barra Voy a estar ahí Uff Por los pelos Por los pelos Yo no se que pasara cuando completemos toda Toda la ronda de las ruedas Con luces azules Lo mismo nos sale Algún combate especial Venga 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 Pero buena esa Fijaos que cuatro trocitos de vida Hemos quitado ahí Pues bien Venga 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 Bueno Con ganarme Me vale Uy, me ha quitado un buen trozo, condenado, ¿eh? La vida de tanto tontería, hombre. ¿Dónde? Para luego. Bueno, aquí el Rango S lo de menos, porque el Rango S aquí solamente nos da monedas. Entonces, bueno, pues, conseguiríamos menos monedas. Pero nos dan el título igual, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues solo nos quedan dos. Venga, vamos al Cangrejo. Cáncer. Vamos a equiparle gritos de guerra. Por aquí estaba el de Camus, ese que era bien bueno. Se lo voy a equipar. A ver, ¿dónde está? Reluce el daño recibido. No, este no es. A ver, a ver, que me he equivocado. Le doy sin querer. Eso es. Este. Este está muy bien, 20%. Este está muy bien también. Venga, pues con eso no vamos. Venga. Cáncer. En primera vez. Venga. Venga, Triesy. Venga, quiero que todos los Enemyus. Nuestra meta no γ all Carter. Malo. Dena como hier! El título está. Deis Musk. La re todo. ¿Now está siendo una de esto? Ah. Está en realidad. NuestroACK. ¿Qué personaje el Máscara de Muerte este, eh? Es todo un personaje. Bueno, a ver si... A ver si no se lo pone muy rico. Yo con Máscara de Muerte apenas he jugado. ¿Cómo demonios Máscara? Si estaba detrás de él. Vamos a cargar porque sin cargar no hacemos nada. Ahí termina mal el combo. No lo ha hecho ni el Big Man, le metió un palizo directamente. Quizás sí, quizás sí hemos usado demasiado poder. Bueno, ya que tenemos disponible a Máscara de Muerte, venga, siguiente batalla. ¡Máscara de Muerte! Bueno, el destino les ha hecho enfrentarse a estos dos, que son dos piezas de cuidado. ¿Venga? ¡Venga! 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 Bueno, vamos a hacer el Rippan, que no nos hemos enseñado todavía. Ahí está. ¡Qué originales, mi band de Máscara de Morte! ¡Venga, perfecto! Rango S. Vamos muy bien, porque las dos que llevamos, las dos con Rango S. Ha sostenido el grito de guerra. ¡Adiós al secreto! ¡Maldición! ¡Me pillaste! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! Venga, batalla 3. ¿Quién es? A ver, pota quién es. Tengo curiosidad al saberlo. ¡Anda! ¡Buf! ¡Gott Cross de Dismasque! ¡Venga, ya está! 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 Venga, vamos a ver si tomamos revancha contra Moon Máscara de Morte es un personaje que copia muy bien ¡Buen intento, Moon! ¡Fallaste! ¡Lo efecto! ¡Buen personaje este personaje de muerte! Sobre todo para combiar y ir de cuerpo a cuerpo, lo se encadena muy bien Muy bien, tengo eso Bueno, combate contra el doble Primero aquí suelta su escenita de discurso Y ahora combate contra el doble, venga, vamos Ronda extra Máscara de Morte funciona muy bien, ¿eh? Es un personaje que aporta mucha vida, ¿eh? Con este ataque nos cubrimos casi prácticamente por todos lados Cuidado ¡Buen intento! ¡Buen intento! Venga, lo tenemos ya Venga, lo tenemos ya Venga, ha durado un poco ¡Buen personaje! ¡Buen personaje de Morte! No había jugado prácticamente casi nada con él Porque no me llama Ni sus técnicas, pero es un buen personaje, ¿eh? Bueno, ¿ha sostenido el grito de guerra? Sí Y bueno, nos queda nuestro último caballero, Saga de Géminis Venga Iluminamos la torcha Vamos a equipar el grito de guerra A ver qué tenemos por aquí Puntos de salud Nada Este Toma Ahí, al 10 y al 20 La explosión galáctica ahora tiene que dar un miedo Con un 30% de sobrecarga de daño A ver, Saga Si Bueno, tengo bastante interés en saber cómo es el Big Bang de Saga, la persona gráfica esa divina. Perfecto, venga, a cargar. Vaya paliza, que bien con Big Bang de Saga, eh. Venga, Icky, que estás a tiro. Vamos a ver. Preparo la acción galáctica. Venga, venga, ponte a tiro. Ahora. La onda expansiva ya está aquí, yo creo. Preparo la acción galáctica. Grandísimo personaje Saga, eh. Resuelto. Renacer a las armas doradas. Hemos ganado un trofeo, muy buena. Venga, ya tenemos a Saga desbloqueada, por lo tanto ya tenemos todos los personajes del juego. Yo creo que por eso... Bueno, todos los personajes dorados, por lo menos. Y yo creo que no sé si hay un trofeo porque desbloqueamos todos los personajes del juego. Pero vamos, nos faltaban los divinos, ya tenemos los 12 divinos. Nos vemos. ¿No? Bueno, a ver que está linda Cuidado con eso, cuidado con eso Solito es una barbaridad Vamos, Hilda, que vas a volver a explotar las estrellas Bueno, no sé yo si vamos a conseguir el rango S Quizá por tiempo, porque no hemos tardado mucho en derribar a Isla A ver que nos dice el resultado Sí, sí lo hemos conseguido 1110, vale Explosión Galáctica Divina Bueno, pues nos queda el último combate, ¿no? El quinto guerra es el amanecer de una nueva era por los guerreros sagrados Muy bien Batalla tercera de Géminis Venga, vamos allá Hombre contra Canary ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, bueno, can Isla Bueno, bueno, canым que no llevan ni siquiera la armadura No creo que deba que sea un rival para nosotros Cuidado con eso, que nos rompe la guana y a que nos veas, como una presión galáctica. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Torrelo! ¡Que flote las estrellas! Yo creo que sí vamos a conseguir el rango de serie. ¡No te vas a dar! ¡No te vas a amar! ¡No te vas a amar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! condenado macho como esta esto, esta interesante ahora si el hecho de que estés aquí condenado todavía significa que hay confusión en mi interior muy bueno condenado y condenado y condenado y condenado condenado y 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 condenado condenado y y condenado y condenado y condenado vamos vamos condenado condenado y condenado y condenado y condenado y condenado y condenado condenado y bueno vale nos va avanzando y los enemigos de los círculos esteve son más difíciles no ya veo bueno amigos pues nada más aquí vamos a dejar ya por fin la serie de sensei ya soy de souls este modo no lo voy a seguir jugando porque bueno el que quería osea yo he querido grabar el modo combate de oro principalmente para para enseñaros todos los caballeros de oro con armadura divina y sus ataques pipan y ya lo hemos conseguido entonces no voy a seguir prolongando más el modo este porque simplemente son combates combates adicionales no hay nada de historia ni nada yo por supuesto lo voy a jugar pero no lo grabaré y bueno pues serie completada no tengo muy claro que vendrá el próximo día creo que deberíais estar viendo esto el un viernes vale y ya sabéis que yo los lunes no no hago subidas a canal entonces el siguiente martes extraeremos una nueva serie no se que os traeréis ya veré con que os sorprendo y bueno sobre el juego Soul of War por supuesto osea Soul de Soul por supuesto que lo recomiendo sobre todo a fan de la saga si eres fan de la saga tienes que hacerte con este juego ha salido también en versión PS3 es decir si no tenéis PS4 todavía pues en PS3 lo tenéis y realmente la diferencia gráfica pues es los 60 frames porque se ve un poquito mejor aquí de resolución y demás pero bueno principalmente los 60 frames que bueno la verdad que a la hora de combatir los combates son mucho más rápidos y más fluidos vale si no podéis acceder a la otra versión pues os recomiendo la de PS3 y nada más amigos como siempre lo digo gracias por pasaros un placer traeros la serie entera de Soul de Souls al canal y bueno ya sabéis que el próximo día va a haber una nueva serie muy distinta a esta no será un juego de lucha será otras cosas y ya veros con que os sorprendo ha sido un placer espero seguir viendo por el canal y cuidado mucho nos vemos